El gobierno de Juan Orlando Hernández cumple sus primeros dos años de dirigir los destinos de Honduras cumpliendo una agenda social, económica y política donde el gran objetivo nacional es rectificar las situaciones de desigualdad y pobreza que complican la igualdad de oportunidades que es lo que sustenta el gran ascensor social. Juan Orlando ganó las elecciones en una campaña donde el adversario que más se acercó a disputarle el triunfo fue Xiomara Castro, cuya plataforma de lucha fue en aquel momento y sigue siendo la refundación de Honduras a través de una constituyente para instaurar un régimen autoritario. La apuesta que hizo entonces el actual mandatario para ganar las elecciones fue ganarle a la inseguridad, ofrecer reformas sustanciales para abrir más puestos de trabajo, combatir el crimen organizado y desarrollar programas sociales para mejorar las condiciones de salud y educación, igual que estimular la producción no solo para autoabastecerse sino para tener excedentes para exportar. Comprendiendo muy bien cómo es la liturgia de las promesas electorales para hacer de la necesidad de los electores de votos una pesca de votos para ganar una elección, fueron pocos los que llegaron a creer que Juan Orlando tendría la virtud del cumplimiento una vez convertido en gobierno. Sin embargo, los hechos hoy avalan varias de sus promesas y transcurrido dos años, la edad de la primavera post electoral, manteniendo la ecuanimidad en la observación periodística que no debe pasarse al umbral del sectarismo, podemos apreciar que el gobierno de Hernández ha conseguido a base de trabajo y persistencia logros excepcionales que antes de asumir el cargo parecían cosas de otro mundo, como las extradiciones de los capos del crimen organizado, el inicio de la lucha contra la corrupción, en la cual cayeron hasta correligionarios amigos del presidente. Hoy Honduras tiene un mapa diferente. Los indicadores de homicidios han venido cediendo merced al enfrentamiento frontal que el gobierno ha plantado a las organizaciones criminales y los números de combate a la corrupción muestran que Honduras está avanzando en un emerger saludable, por lo que ahora los organismos de la sociedad civil reconocen que Honduras ha mejorado sustancialmente en 14 puntos en el combate a la corrupción. Hay resultados más perceptibles que otros. El del combate al crimen organizado es uno de ellos y sin importar quién preside un gobierno, el ciudadano de a pie reconoce que este que preside Hernández ha separado la paja de los hechos y que yendo al grano decidió tomar al toro por los cuernos, aceptando el apoyo decidido de Estados Unidos para colaborar en la extradición de todo aquel que esté ligado a las actividades delictivas de gran escala como el lavado de activos y el narcotráfico. En lo económico, el gobierno de Juan Orlando está demostrando una agresividad juzgada positiva por unos y negativa por otros. En lo primero, el gobierno materializa un plan de inversión e infraestructura que de dejarlo encaminado pondrá a Honduras de un nivel competitivo en los próximos cinco años frente a países como Costa Rica y Guatemala. El gobierno habló de cifras concretas de inversión por el orden de los 45 mil millones de lempiras que de hacerse dibujará un nuevo mapa para Honduras, donde la pobreza y la miseria quedarán conminadas a espacios pequeños, significando que en un plazo superior a los dos años que incluyen los siguientes dos del periodo de Juan Orlando, una vez invertidos todos esos recursos anunciados, tendremos una verdadera panoplia de obras de gran envergadura, es decir, una inmensa tabla de desarrollo donde la nación encontrará oportunidades de empleo, educación, salud y recursos para emprender negocios propios en el caso de los emprendedores. La política económica en este sentido ha tenido dos años fértiles, pero donde muchos ven la parte negativa es en el área tributaria y no propiamente en la política agresiva que ha demostrado la DEI en materia recaudatoria de impuestos, sino en aplicaciones excesivas como el 1.5% que ha venido a golpear al empresariado como un plus para el gobierno, pero una sangría para el sector empresarial. Y como lo dijera Claudio Barrera, no conforme con el 1.5%, el anuncio de un código tributario que deja indefensos a los empresarios contribuyentes. Hoy Honduras atraviesa una de esas coyunturas que vive un país que marcha entre la crisis y las oportunidades, pero lo que sí está a la vista es que el gobierno de Hernández no está trabajando ni actuando para alargar la crisis, por el contrario, por los resultados que está obteniendo, se ha ganado un gran reconocimiento de los socios internacionales más importantes como Estados Unidos y los organismos de crédito, que no se cansan de reiterar que el actual gobierno está revirtiendo la situación en Honduras, devolviendo poco a poco a los hondureños el orgullo de tener un gobierno que hasta ahora está logrando con éxito la gestión del destino del país. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy miércoles 27 de enero del 2016. Buenas noches. Buenas noches.